El pollo se incrementó en el 2011 en 8%, llegamos a 1.164.129 toneladas. La carne de búfalo se incrementó en 26%, la carne de caprino en 7%, la carne de porcino en 9%, la carne de ovino en 3%, la carne de vacuna 6%, huevo de consumo 26%, con cifras reales, los huevos de codornil 250%, leche de búfalo, de búfala, 10%, leche de caprino 16%, leche de vacuno 7%, hasta la miel se incrementó aquí, en el 5%. Consumo de alimento en Venezuela de 1989 hasta el día de hoy. Consumo, no se puede acercar más esto. A ver, no, pero no a la cara mía, a la lámina. Fíjate aquí, por favor. Ajá, arroz pulido. Consumo de arroz. Aquí está la curva, miren, de 1999, este es el consumo por persona por año, o sea, precápita, pues. Aquí se consumían 10,7 kilos de arroz por persona por año en 1999. 10,7 kilos por persona por año. ¿Eh? Cuando no éramos, ¿cuántos habitantes tenía Venezuela aproximadamente, Jordani? En 1989, unos 20 millones. Por ahí deberían, debe andar más o menos. Ahora, fíjense cómo, se ha incrementado, y hoy en día, 2011, 24 kilos por persona por año. Más del doble. Eso en cuanto al arroz. Vamos a la carne de bovino. Carne de vaca, pues, ¿verdad? Vean ustedes. Hambre era lo que había aquí para las mayorías. 16,1 kilos por persona por año. El movimiento, miren, aquí venía bajando incluso. Llegó en el 95 a 13. 13 kilos por persona por año. 14, etc. Cuando llegamos nosotros, estaba en 15. 15. Mucho menos, o menos que en el 89. O sea, disminuyó desde el 89 al 99. De 16 a 15 kilos por persona por año. Ahora vean ustedes, los primeros años fueron difíciles. ¿Eh? Golpe de Estado, sabotaje económico. Aquí comenzamos a lograr, 2004, la estabilidad, la independencia, la estabilidad, etc. Y miren, el desarrollo económico y social, miren, ahora estamos en 25,1 kilos por persona por año. De 16 a 25. Carne de pollo. Venimos de 12,5 kilos por persona por año. Y vean ustedes el consumo, como se ha incrementado, a 40,2 kilos por persona por año. Esto es justicia social. Esto es satisfacción de las necesidades básicas, comenzando por la alimentación. Es la revolución económica. El capitalismo condena a la mayoría al hambre. Al hambre, a la subalimentación, a la subnutrición, a la desnutrición, a la muerte, pues. El socialismo, la democracia verdadera, le proporciona a todos, bueno, le permite a todos y a todas la satisfacción de sus necesidades. Y estoy seguro que cada día esto se entenderá mucho mejor. Contra las campañas de satanización y todo esto, internas y externas. Son las calorías. Ah, las calorías. Mire cómo va para arriba. Las calorías. Relación entre las calorías en los alimentos disponibles y las necesidades nutricionales del pueblo. Por eso yo digo que tenemos que estar todos los días explicando esto. No solo en Aló Presidente, ¿no? ¿Eh? Y ustedes todos los días. Y ustedes, todos los días, vean ustedes, el incremento de las calorías, ¿eh? Y los alimentos disponibles. Bien.